La Convención Bancaria cumple este 2017 ocho décadas de reunir a los máximos exponentes de la banca en México. Esta ocasión se denominó el dilema global, liberalismo contra populismo. En esta edición, el tema central es la relación de México-Estados Unidos. Este miércoles 22 de marzo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inauguró esta convención que tiene como invitados a todas las instituciones financieras nacionales e internacionales que operan en el país. Entre los exponentes destacan Richard Haas, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Carla Hills, exrepresentante de comercio de los Estados Unidos, Michael Wilson, director general de Barclays, Canadá, Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, Larry Summers, exdirector del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y el general retirado Colin Powell, exsecretario de Estado cuando Estados Unidos fue presidido por George W. Bush. Del miércoles 22 al viernes 25 de marzo se está realizando la convención, donde se reúnen los banqueros más importantes del país. Ellos discuten y analizan los temas a tratar de la agenda bancaria del 2017, así como el populismo y las tasas de interés de un gobierno como el estadounidense de Donald Trump, el cual busca engrandecer un país sin importarle los acuerdos comerciales que tiene con otras naciones. Por último, este viernes se nombrará a Marcos Martínez Gavica como nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México para el periodo 2017-2018. Para Mundo Ejecutivo Televisión, Joshua Ramos y Josué Rodríguez.